Plantear situaciones y soluciones, qué alternativas podemos nosotros como ciudadanos presentarle a nuestros gobernantes. El foro Ciudadanos es una excelente oportunidad que se le ha dado al ciudadano común para expresarse. Puerto Rico está lleno de gente extraordinaria, pero a veces no los conocemos. Y el foro lo que hizo fue eso, juntar a esa gente extraordinaria para recoger sus inquietudes, preocupaciones, ideas y proyectos. Y darla a conocer. La gente trae los problemas, pero también traen las soluciones. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos soluciones, necesitamos acción, necesitamos un plan de cohesión que nos una como pueblo, como ciudadanos, como comunidad, que nos hagan mejores. Tenemos que construir ideas sobre ideas, porque así es que se construyen los pueblos, no destruyendo ideas pasadas, es sembrando ideas sobre esas ideas pasadas hasta que logremos el Puerto Rico que todos queremos.